Para Arón Gordián Martínez, deportista con discapacidad, ganar el Premio Nacional de Deportes 2009 engloba un ciclo de 30 años de trayectoria atlética, con 7 juegos paralímpicos y varios mundiales de atletismo en su haber, la cual forjó con esfuerzo, sacrificio y sudor. Pero recompensada con grandes triunfos y reconocimientos, como es el mayor galardón al deporte mexicano que recibió de manos del presidente Felipe Calderón, así como el apoyo que le ha brindado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para destacar en el alto rendimiento. Muchas felicidades, Arón, por haber obtenido el Premio Nacional de Deporte. Con mi reconocimiento del Premio Nacional de Deporte y esta gran medalla, que de alguna manera me costó muchísimo trabajo, muchos años, y más que nada como deportista paralímpico, pero también, orgullosamente, entregándolo aquí a lo que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Desde hace 25 años, la SCT respalda a este gran competidor de atletismo sobre silla de ruedas, quien perdió los miembros inferiores a la edad de un año y medio por causa de la poliomielitis. Su discapacidad no fue impedimento para entrar a laborar a esta dependencia, siempre con el apoyo necesario para no descuidar su vida atlética. Muchísimas gracias por dejarme alcanzar estos logros, muchísimas gracias por impulsarme, por apoyarme, porque todo esto es precisamente con trabajo, trabajo que me han confiado y trabajo que me han dedicado a la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes para poderlo conseguir. Entre los palmares más importantes de Arón están dos medallas paralímpicas, bronze en Seúl 88 en la prueba de 200 metros y plata en Atenas 2004 en 5 mil metros. Además, fue campeón del mundo en Edmonton 2001 en la prueba de 1.500 metros y medalla de plata en los Juegos Panapanamericanos de 2007. En este 2009, además de triunfar en el maratón en silla de ruedas de Los Ángeles, ganó el maratón de Guadalajara y los Juegos Nacionales sobre Silla de Ruedas que se realizaron en Morelos. Me he motivado muchísimo por seguir impulsándome, por seguir preparándome y para seguir compitiendo por México. Las victorias pertenecen a aquellos que se atreven a soñar en grande. Arón es uno de ellos porque nada detuvo el ímpetu que tuvo por triunfar, ni siquiera una discapacidad física. Por la superación personal que ha realizado este gran deportista mexicano en sus 44 años de vida, padre de familia y por sus proezas en el deporte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le brinda este reconocimiento. Continúo en este camino del trabajo en la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a seguir luchando para seguir triunfando en la vida. Vivir mejor. Gobierno Federal.